Hoy en Draw My Life, informática para dummies, consejos para elegir tu nuevo ordenador. Sabemos que muchos de vosotros no sois unos hechos de la informática que se diga, que os asusta todo lo relacionado con el interior de esa caja que hace ruido y que por estar calentita y tener micro vibraciones dignas de masaje, son la cama perfecta para vuestros peludos amiguitos. Sois de los que les da miedo mirar al fondo del mar por no saber que hay más allá y menos dentro de un ordenador porque odió saber si la vamos a liar. Pues no os preocupéis, que hoy venimos a daros las claves necesarias para que podáis elegir vuestro próximo ordenador. Todos conocemos las dos palabras clave, hardware, software, ¿correcto? El primero, la parte que vemos y tocamos, los componentes físicos, los órganos de un ordenador si lo comparamos con un cuerpo humano. Y el segundo, el software, la parte inmaterial, virtual, aquello que se procesa mediante los componentes del hardware y se traduce en imágenes o sonidos a través de la pantalla, permitiendo de esta manera la interacción con el usuario. Seguro que os suenan componentes tan importantes de un ordenador como es el almacenamiento, aquel que nos permite guardar gigas y gigas de información útil para nuestra vida, así como programas que ejecutaremos en nuestro día a día. También os sonará la tarjeta gráfica, que procesa y transforma la información electrónica en imagen de vídeo visible a través del monitor de nuestro ordenador. Incluso sabrás que es la memoria RAM, aquella que sirve de puente entre los distintos componentes de hardware y software del ordenador. Sin embargo, hoy queremos centrarnos en el que quizás sea el componente más importante de un ordenador, su núcleo. Hablamos del microprocesador, el equivalente a nuestro cerebro, aquel que da órdenes al resto de componentes cuando recibe información, la procesa y traduce. Se le conoce como CPU, siglas de Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento. Esta pequeña pieza es la encargada de recibir la información o instrucciones, procesarlas y ordenar al resto de componentes las acciones necesarias. Por ejemplo, ¿que pulsamos la tecla AW cuando estamos jugando a algo? Esta acción mecánica se traduce en información de voltaje eléctrico y viaja hasta el microprocesador, que la procesa y convierte en una instrucción binaria para, por ejemplo, llegar a la GPU o tarjeta gráfica, donde se traduce en información visual y nos muestra al personaje del videojuego, dando un pasito para adelante a través del monitor de nuestro ordenador. Por supuesto, aquí entra en juego algo muy importante, el nivel de respuesta. Desde que una orden se da hasta que se traduce, envía y ejecuta, el tiempo de respuesta tiene que ser el más bajo posible, siendo prácticamente automático. La latencia, como también se llama, se reduce al mínimo gracias a mayores velocidades de procesamiento. Pero, por supuesto, esto tiene un problema añadido. La cantidad de información y tareas simultáneas que tiene que soportar este pequeño componente son descabelladas, con velocidades de procesamiento inimaginables. Por eso, la temperatura a la que podría llegar sería exagerada si no fuese por un detalle, el sistema de refrigeración y ventilación que lo protege. Esto suponía un inconveniente en el pasado, pues su tamaño y ruido eran enormes. No obstante, gracias al avance de la tecnología y el paso de las generaciones de microprocesadores, el tamaño y ruido de estos componentes han ido mermando hasta llegar a portátiles cada vez más finos y silenciosos. Ahora, atender esto. Lo más seguro es que, si alguna vez os habéis puesto a leer las especificaciones de un ordenador y su procesador, os hayáis topado con uno de estos códigos infernales. Y seguramente, esta haya sido vuestra cara. No os preocupéis porque tiene fácil traducción. Actualmente nos encontramos ante la décima generación de procesadores Intel Core y su familia está compuesta por cuatro tipos. Los Core i3, los Core i5, Core i7 y Core i9. Cada uno hace referencia a su nivel de potencia de procesamiento, de menor a mayor, siendo óptimo uno u otro según el uso que vayamos a dar a nuestro ordenador. Por ejemplo, si no queréis complicaros y vuestra intención es usar funciones primarias o escribir el próximo Premio Nobel de Literatura, vuestro procesador será el Core i3. Que lo que queréis es dar un paso más en el entretenimiento y ver pelis o series, o alcanzar un mayor nivel de productividad para vuestro trabajo o estudio, con muchos programas y documentos abiertos simultáneamente, vuestro procesador será el Core i5. Que sois unos gamers, hechos y derechos, de los que necesitan grabar sus partidas y compartirlas por streaming o profesionales del vídeo o el 3D, de esos que se pasan décadas metidos en sus cuevas, sacando trabajos impecables dignos de un Oscar? Los Core i7 y Core i9, gracias a su alto rendimiento de respuesta y procesamiento de vídeo, 4K y HDR, serán los idóneos para vuestros cometidos. Como os decimos, irá en función de vuestras necesidades. Del resto de número y letras que hay en el código, no os tenéis que preocupar. Uno indica el número de generación, en este caso la décima, otro el número de modelo, y las letras del final indican la línea del producto, es decir, si es de portátil o sobremesa. Está claro que hay muchas opciones y combinaciones con otros componentes, pero hay una pregunta que será clave y os orientará siempre que queramos cambiar nuestro ordenador. ¿Qué necesito? Si sabemos contestarnos, el resto es pan comido. Y recuerda, elijas lo que elijas, que sea con procesador Intel. Y tú, ¿tienes pensado renovar tu ordenador? Déjanos en los comentarios si este vídeo te ha ayudado y no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para estar atentos de todos nuestros contenidos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!